Buenos días, Federico. Buenos días, Alfonso. Es un placer verte de nuevo. Igualmente. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Alfonso Callejo. Soy el director de Recursos Humanos de General Electric Energía Renovables. Es un placer estar hoy con Federico González en esta reunión de Enclave de Líderes. Esta no es la primera vez que yo te entrevisto, ¿verdad, Federico? Es un gusto estar contigo de nuevo. Tú eres el CEO de Radisson Hotel Group. Tienes una experiencia internacional enorme. Empezaste en... No necesitas presentación, pero empezaste en Product and Gamble en España. En el año 89. En el año 89, ahí nos conocimos. Sí, señor. Después fuiste a los países nórdicos como director de marketing. Después estuviste en Portugal como director general. Exacto. Sé que luego tuviste el desarrollo de tu carrera en Disneyland en París como Deputy General Manager. Exacto. Y luego recuerdo cuando volviste a España como CEO de los hoteles NH. Y desde hace, no sé si cuatro o cinco años, estás en Radisson. Sí, desde 2017 a Radisson. Yo he tenido la suerte de leer varios de sus libros porque hay gente que viaja por el mundo y, como yo, que también he tenido carrera internacional, y no dejamos tres libros escritos. En el caso de Federico, ha dejado tres libros fantásticos. Uno sobre su experiencia en Suecia, cómo hacerse el suelo con los negocios. Otro sobre su experiencia en Portugal, cómo entendernos mejor entre portugueses y españoles y otros sobre cómo realmente beneficiarse de una experiencia de trabajo internacional. Por eso es un momento especial para este grupo en clave de libres reunirse con Federico. Federico, buenos días y bienvenido. Buenos días y gracias. ¿Nos puedes empezar hablando de tu experiencia internacional? ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, yo creo que la experiencia internacional, como dices, nos conocimos en el año 89 y después de siete años trabajando en Procter en España, surgió la oportunidad de irnos fuera. Y yo, pues desde entonces, prácticamente casi 25 años fuera de España. Y yo creo que la experiencia internacional, yo la considero casi un regalo. Y siempre animo a todo el mundo a que intentes salir fuera porque después de siete años trabajando en la misma cultura, y eso que era una empresa americana, pero empiezas a trabajar de una forma, te acostumbras a trabajar de una forma, con tus lados buenos, tus lados malos, pero bueno, haces las cosas de una forma concreta. Y salir al extranjero de repente pone en cuestión y te hace un challenge a todo lo que haces y cómo lo haces. Porque las culturas, lógicamente, son diferentes y aprendes a que, bueno, no hay una sola forma de hacer las cosas. Yo creo que el aprendizaje más importante que yo he tenido durante todos estos años es precisamente que no hay una única forma de solucionar los problemas. Y esto es un regalo porque normalmente te acostumbras, somos todos seres animales de costumbres, ¿no? Tienes un problema, sabes cómo enfocarlo, te rodeas de equipos con los que más o menos sabes trabajar y de repente todo cambia, todo se cuestiona. Y ya no es lo mismo. Y yo creo que esto es lo que te hace aprender más y cuestionarte de forma continua. Me encantó tu primer libro, ¿Cómo hacerse el sueco en los negocios? Exacto. ¿Qué distinto es trabajar en Suecia que trabajar en España? Es tremendo y fíjate, yo creo que es un shock. Trabajar en otra cultura es un shock para ti cuando vas y para ellos cuando llegas. Y sobre todo, como decía antes, porque la forma de solucionar las cosas te sorprende. Yo siempre pongo un ejemplo el primer día que alguien que trabajaba para mí cuando en un momento determinado estábamos discutiendo algo y yo le dije, bueno, esto no lo vamos a hacer, no estoy de acuerdo por los siguientes motivos. Me dijo, bueno, pues yo creo, aún así deberíamos ir al director general y discutirlo. Perdona, ¿Cómo que ir al director general? Aquí el que toma la decisión soy yo. Es mi responsabilidad, ¿no? No sé por qué quieres ir a ver al director general. Y luego aprendes que en la cultura sueca, si en un momento determinado hay dos posiciones, independientemente de la jerarquía, es bueno contar con alguien que tenga más experiencia, que igual no esté tan metido en un tema y que tenga una perspectiva diferente. Y ese día pasas de estar cuestionado a hacer un mejor trabajo porque igual en un momento determinado llamas a una opinión extra. Eso cuesta, te cuesta a ti la primera vez que pasa y le cuesta a la persona que lo ha propuesto porque tu reacción es en cierta forma negativa o rara, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me hizo empezar a escribir todas las anécdotas que me pasaban de sorpresa a mí y muchas veces de sorpresa a los propios empleados que trabajaban conmigo. También leí tu libro sobre Portugal. ¿Cuáles son las diferencias que has encontrado entre Portugal, Francia, Suecia, Bruselas para trabajar? Mira, yo creo que cada uno de estos países tiene una cultura muy diferente. Yo creo que los dos extremos, si quieres, son Suecia por un lado, donde la diferencia es obvia, donde la forma de solucionar los temas es muy diferente en forma y en fondo a cómo lo hacemos en una cultura más latina. Y el otro extremo quizás es Portugal, donde la diferencia es mucho más sutil, donde todo parece igual en el fondo y en la forma, pero no es así. En el fondo hay diferencias sustanciales que, digamos, son más finas, pero donde el error o el equívoco es casi hasta más fácil, ¿no? Que yo creo que en Suecia los equívocos son obvios para todos. En Portugal el equívoco muchas veces es porque piensas que te han entendido, piensas que han hecho las cosas y no es así, y no se ha entendido bien. Y en todos ellos al final, sea Portugal o sea Francia después o sea Bruselas, al final lo que hay un elemento común en todos ellos que es la necesidad y al mismo tiempo el refuerzo de la empatía. A mí es un concepto que cada vez me gusta más, que es realmente, no es de la definición sino la práctica, ¿no? La empatía es entender la diferencia, asimilarla y crecer sobre ella. La reacción cuando trabajas con culturas americanas o con culturas chinas, pues muchas veces tu primera reacción es que raros son o hacer algún comentario, bueno, pues que quizás sea de marcar la diferencia. Y bueno, cuando trabajas en cualquiera de estas culturas lo que te pasa es que al final tienes que asumir cómo son y crecer sobre ellas. Hay riqueza en esa diversidad y tienes que construir sobre ellas. Que tan abeloso decía que he visto de cerca a nadie es normal. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué consejo darías a alguien que quiera hacer una carrera internacional? Márchate. O sea, yo creo que muchas veces dudamos demasiado, vamos a ser atrevidos. Yo creo que en una carrera internacional te vas a ver forzado a situaciones nuevas, a situaciones diferentes, pero en la mayoría de los casos nos hacen crecer. Y sobre todo nos hace más tolerantes. Yo creo que el gran beneficio, así como te digo que la gran necesidad es la empatía, yo creo que el gran beneficio de estar fuera es un incremento en tu nivel de tolerancia. Y es muy importante porque sea a nivel familiar o sea a nivel profesional, ese aprendizaje de que no hay una única solución te hace cuando luego vuelves a España, pues ves muchas cosas que dices, pues en otros sitios sí se solucionarían y no habría esta tensión en una serie de cosas. Yo creo que ese es el efecto más importante. Crecer, sorprenderte y sorprenderte de forma continua y hacer que los demás se sorprendan también. Bueno, haremos un poco de Radisson. A lo mejor en España no todo el mundo conoce Radisson tan bien como lo conoces tú o otra gente. Me gustaría que habláramos un poco de Radisson. Es una empresa de más de 100.000 personas, estáis en más de 110 países, os enfrentáis a retos enormes. Y me gustaría preguntarte por un reto en el que tenemos todos ahora que es la pandemia. ¿Cómo habéis vivido la pandemia en Radisson? ¿Cómo habéis hecho para pasar por esta etapa? Te cuento porque yo creo que el segmento en el que nosotros trabajamos en los hoteles, si hablamos de lo que los negocios siempre son personas, en los hoteles lo es aún más. Quiero decir porque hay muchos negocios en gran consumo o en muchos otros, si es mucha gente, los cuarteles generales, pero al final el producto igual está en una estantería y el consumidor lo coge aquí. Nuestra experiencia, lo que nosotros vendemos, que es lo que llamamos momentos memorables en más de 1.600 hoteles que tenemos en el mundo, necesitan de los recursos humanos que existen en cada uno de los hoteles. No importa lo que hagas en los cuarteles generales como definición, al final es una experiencia de personas. Yo creo que lo hemos vivido al principio con mucha sorpresa, como todos, pero con una sensación de que no es que hubiera que hablar con cuarteles generales, es que nos tenemos que poner en contacto con los 1.600 hoteles, con todos los empleados, porque todos ellos estaban con ese nivel de sorpresa en sus propios hoteles, en la vida de cada uno de los hoteles. Y yo creo que desde el primer vídeo que yo lancé desde casa, pues el día 2 o 3 de marzo, donde, bueno, pues grabamos con el móvil, sin ningún tipo de equipo de este estilo, ¿no? Un primer mensaje a la organización, lleno de incertidumbre, pero yo creo que lleno de mucha transparencia y de mucha honestidad. Yo creo que durante estos dos años ya hemos aprendido que el engagement, aunque ya lo sabíamos, pero lo hemos vivido mucho más de cerca, es directamente proporcional al volumen de la comunicación y a la honestidad de la comunicación. Hemos pasado de planes de comunicación, digamos, normales con los empleados y con toda la organización a un crecimiento exponencial del número de reuniones, del número de cafés en directo, de reuniones de todo tipo, que han hecho que, bueno, pues yo creo que durante este año hemos sacado los mejores números en el nivel de engagement de la compañía. Y lo hemos escalado hacia abajo, pues lo hemos escalado hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hace Radisson un poco diferente como compañía es que es una compañía, voy a decir, casi sin niveles. Es muy fácil si eres director de hotel o alguien que pueda llegar a todos los niveles de la organización. Y yo creo que eso se ha reforzado durante la crisis. Hemos sobrecomunicado, hemos puesto mucho, mucho, mucho empeño en tener un plan de formación importante para que toda la gente que en un momento determinado no tenía trabajo tuviera acceso a seguir formándose, a seguir creciendo con la compañía. Y yo creo que eso ha hecho que todos hayamos estado muy involucrados. Y yo creo que ha tenido dos efectos muy importantes. Uno, hemos recuperado la belleza de lo pequeño. Y no quiero ser poético en esto, pero los directores de hotel en un momento determinado han tenido que bajar a recepción a hacer los check-ins porque no teníamos empleados. Nosotros en el comité de dirección hemos valorado las reservas que venían un día que en épocas anteriores ni siquiera hubiéramos mirado por el volumen de facturación del grupo. Yo recuerdo en esta oficina entrar y tener al grupo de revenue management feliz porque había un grupo de 20 personas que acababa de reservar en Estocolmo. Y eso se comenta de repente. Cuando antes habías perdido un poco la sensibilidad a ese tipo de situaciones de todos los días. Entonces yo creo que hoy valoramos mucho más todos los ingresos que tenemos. Valoramos mucho todos los trabajos que hay en la organización porque los hemos tenido que hacer todos. porque en un momento determinado no había personas que pudieran hacerlo. Y yo creo que todos estamos mucho más unidos a lo largo de la compañía en cómo hacemos las cosas y cómo valoramos todo lo que tenemos. El negocio de hostelería, vuestro negocio, es muy importante que las personas que trabajan en él estén cerca de los clientes y supongo que también hace que el equipo directivo estés muy cerca del equipo. Estamos muy cerca y cada hotel es como una casa. Quiero decir, al final una de las cosas que yo creo que es maravillosa en este negocio es tu engagement y tu involucración. Cada vez que vas a ver algún centro de negocio es con todos los equipos. Y esos equipos comparten valores, están conviviendo muchas horas al día con muchos problemas, con momentos donde hay un gran volumen de personas que no sabes cómo atender o un problema informático que te puede suceder en un momento determinado, alguien enfadado, alguien muy contento. Y al final lo que hace que una cadena hotelera o que un hotel tenga un ingreso sostenible y creciente son sobre todo los equipos que están y cómo hablan con el cliente y cómo te hacen sentir bien. La pandemia es algo muy negativo evidentemente, pero seguro que ha habido cosas que van a quedar o que han quedado que son positivas para Radisson. Y seguro que tenéis alguna anécdota de cosas interesantes que han pasado en estos dos años. Bueno, fíjate, yo creo que para mí la que más me ha gustado, en serio, es el hecho de que muchas personas, no importa a qué nivel tuvieran, han tenido que bajar hasta abajo para hacer un trabajo que hacía ya muchos años que no hacían. Yo siempre, el hecho de que un director de hotel con 20 años de experiencia tenga que bajar a hacer el check-in o que un departamento financiero tenga que asistir y ayudar en un hotel a servir el desayuno porque en un momento determinado el nivel de contagios en los empleados o el número de gente que no ha venido es importante. Yo creo que eso nos ha acercado mucho a lo que es volver a ser la realidad de cada uno de los hoteles y muy cercano al consumidor. Bueno, estas reuniones las llamamos en clave de líderes y nos gusta hablar con personas que tienen el liderazgo que tú tienes, la experiencia que tú tienes. Y a mí me gustaría preguntarte por el liderazgo de un par de maneras. La primera es, teóricamente, qué piensas sobre liderazgo, sobre el desarrollo de los líderes. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte sobre cuál ha sido tu experiencia de liderazgo en Radisson, en tu proyecto. ¿Cómo se manifiesta el liderazgo en las cosas que hacéis? Muy bien. Mira, pues fíjate, para mí el liderazgo, respondiendo a la primera parte, el liderazgo va muy unido, lo que yo he aprendido y como lo he visto, a todas las personas con las que he trabajado y con las que he aprendido. Bueno, yo tuve la suerte de empezar en el año 89 en Procter, tuve gente como jefes Rosalia Portela, Eduardo Baeza, pero luego tuve a Paul Polman, después presidente de Unilever, como director de marketing, a Cris de la Puente, número, una posición importante en el Bmás, a Tony Belloni, cuando me fui a la primera expatriación, a Carl Holtz en Disney, o a Rodrigo Echenique en NH. Entonces, he tenido la fortuna, y por eso valoro mucho también, he tenido la fortuna de estar trabajando con líderes muy fuertes, con líderes muy importantes, y que todos ellos tienen una serie de características que, aunque a nivel de personalidad sean diferentes, pero hay tres o cuatro cosas que todos ellos tenían. Y por decir algunas, todos tenían una curiosidad inmensa. Cuando te hacían preguntas, ibas con un plan, ibas con una propuesta, y las preguntas que te hacían, dices, esto es muy buena pregunta, quiero decir, y aprendías que, oye, para la siguiente reunión tengo que pensar en más cosas de las que haya pensado. Segundo, una vocación casi innata en dar coaching, en explicar, pero no con paternalismo, sino, oye, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer por este motivo o por aquel otro. Todos ellos, muy personales, es decir, con tiempo y dedicación a construir una relación personal. Y luego, todos ellos, sin excepción, con la capacidad de rectificar. Cuando digo capacidad de rectificar, muchas veces se piensa que el líder tiene que decir una cosa, las cosas son así, hemos llegado a esta conclusión y nunca a cambiar. Pues todos ellos tenían la capacidad, si traías un dato nuevo, si traías una perspectiva nueva, de ser súper rápidos, a tener una capacidad de cambiar de opinión, sin ningún tipo de vergüenza, al revés. Y lo que cuentas es que lo que hagamos está bien, no es que yo haya dicho una cosa ayer y hoy cambiarla. Entonces, yo creo que esas capacidades son las que yo he aprendido, con las que he estado experimentando y las que luego intentas llevar a una experiencia como Radisson. Y yo uniría, fíjate, a estas anteriores que te decía, pues yo creo que al final el líder tiene que crear primero la visión, o sea, es el envisioning, que es importante, y segundo, enable lo que es la compañía para llegar a esa visión. Y yo creo que es lo que hemos hecho un poco en Radisson, crear una visión muy clara, que es muy fácil, además, y muy fácil de explicar a todo el mundo. Queremos que... Y yo creo que esto es muy importante cuando trabajas con un negocio como el nuestro, donde todo el mundo, en cualquier hotel, en cualquier posición, tiene que entender qué queremos hacer. Nosotros creemos que, no importa si eres un inversor, si eres un empleado, o si eres alguien que quieres trabajar en hospitality en el futuro, o si eres un consumidor que vas a un hotel, que cuando vaya a pensar en un hotel, uno de los tres nombres que le venga es Radisson. Y para eso tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que darle importancia al detalle. Tenemos que poner importancia y tenemos que tener hoteles, los hoteles correctos, que siempre tengan un nivel de calidad. Y eso es lo que hace que todos los empleados sepan muy claro cuál es el rol que cada uno tiene. Pero es crear esa visión y capacitar a la organización para llegar a esos objetivos. Y es lo que hemos hecho. Es, al final, construir un plan de cinco años con mucho detalle, muy ejecucional, donde sabemos muy bien todo lo que tenemos que hacer. Y, de hecho, una de las ventajas de la pandemia es que nos ha permitido utilizar esos dos años en avanzar en muchos de ellos, porque, lógicamente, no estábamos haciendo otras cosas. Pero yo creo que, al final, el líder, lo que tenemos que intentar hacer, no importa cuál sea el nivel dentro de la organización, es ayudar en esa visión cómo podemos construirla, cómo podemos capacitar y, luego, cómo podemos ayudar a ejecutar. Porque, al final, el líder tiene que hablar ejecución, tiene que hablar concreción y, a veces, se confunde con la poesía, pero no es poesía, es prosa, es prosa. Hablando de poesía y de prosa, te voy a hacer una pregunta difícil. Muy bien. Hay un tema que parece... Cuando la gente habla de cultura y, para mucha gente, la cultura es magia. Es decir, ¿qué es la cultura? Nadie sabe definirla. Es poesía, es prosa. Mi pregunta es, ¿cómo convertís la cultura en...? Pues, mira, yo me gusta mucho la definición de Hofsted sobre la cultura, que es... Cultura es la forma en la que una sociedad resuelve sus problemas y concilia las cosas que no están resueltas. Y yo creo que eso es lo que intentamos hacer. Cuando empezamos el proyecto en el XVII, teníamos dos organizaciones muy diferentes, Estados Unidos, teníamos Europa, teníamos Asia, y empezamos a recabar precisamente cuál es la cultura, o sea, cómo somos, no solamente cómo somos, sino cómo queremos ser y cómo queremos resolver los problemas. Y llegamos a siete beliefs, muy fáciles, que yo creo que resumen muy bien, al final, cómo resuelves los problemas, qué es importante y cómo vamos a actuar. No hace falta que mencione los siete, pero yo creo que todo seguía en base al selling line de la compañía, que es Every Moment Matters, es decir, todo momento importa lo que es la experiencia en la construcción de ese negocio de los hoteles, y utiliza definiciones muy fáciles. Todos tenemos que pensar, son los beliefs de la compañía, todos pensamos que todo es posible. Y esa es la actitud que tenemos que tener cuando hay un problema, todo es posible. Todos pensamos que nos lo tenemos que pasar bien. Si en un negocio como el nuestro no te lo pasas bien, el consumidor lo va a ver, la persona que está enfrente de ti lo va a ver, no vas a hacer la cama con ganas, no vas a servir el desayuno en que haya mucha gente, o conseguimos pasárnoslo bien en ese trabajo o no merece la pena. Tenemos, como decías antes, más de 120 países, pues las culturas son muy diferentes y lo que intentamos hacer es solamente puede haber un mindset. Muchos minds, pero solamente con un mindset, que es conseguir esa visión de la compañía. Y en más de una ocasión, prometo que en una reunión alguien ha sacado los beliefs y ha dicho, bueno, a ver cómo avanzamos. Te voy a preguntar ahora sobre expectativas, en dos frentes. El mundo está cambiando en una velocidad enorme, las personas son el centro del negocio, sobre todo en un negocio como el vuestro. Mi pregunta es, ¿qué expectativa tienes tú de la función de Recursos Humanos? Pues mira, yo creo que Recursos Humanos es no ya importante, pero hoy lo es más porque el tipo de relaciones que tenemos son más complicadas y es más fácil hacerlo mal. Quiero decir, antes cuando estabas siempre presente en la oficina, con todos sus equipos, estás viendo muy bien todo lo que está pasando y todo el mundo lo está muy bien, bebiendo muy bien. El entrenamiento estaba, era siempre físico, ¿no? Quiero decir, sabías muy bien y podías observar muy bien quién tenía la buena actitud y quién no la tenía, ¿no? Y casi al ser todo presencial en el pasado, pues era más fácil, tenías un poco de ayuda de Recursos Humanos. Pero en nuestro caso, por ejemplo, y con toda la evolución que ha sucedido, nos hemos movido a un mundo muy virtual, donde muchas de las cosas no las estás viendo. Puedes sentirlas, pero no estás todo el día en una oficina, no estás todo el día en el lugar de trabajo. Y yo creo que Recursos Humanos, en ese enabling que estábamos hablando antes, que es gran parte de mi trabajo, tiene que ser capaz de ayudarnos a identificar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y yo creo que muchas veces se ve a Recursos Humanos como el policía o como el que dice lo que no está permitido. Yo creo que eso ha evolucionado y que va a evolucionar incluso más en el futuro. Los recursos que tenemos cada vez son más demanding con nosotros mismos. O sea, la gente que trabaja con nosotros cada vez quiere trabajar en algo más grande que la empresa. Quiere tener un algo más que el beneficio o las pérdidas que tengamos en un año. Todo ese talento a través del mundo tiene sensibilidades diferentes y Recursos Humanos tiene que ser la parte responsable de ayudarnos a ver a todos ese talento donde existe, cómo le podemos dar soluciones y desarrollo y cómo podemos optimizar el talento. Pero yo creo que uno de los cambios que decías antes que se va a producir en el futuro en nuestras compañías es la gente nos va a pedir más. Yo creo que ya no es suficiente tener un P&L y dar unos resultados y llegar a un trimestre o un semestre y decir lo hemos hecho fenomenal, hemos crecido por encima del target. La gente pide más, nos pide que tengamos un compromiso, que queramos algo más que dar un resultado concreto. Quiere un desarrollo de carrera y quiere ser parte de esa visión y contribuir. Y una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, que antes no he dicho, que es, al ponernos en esta situación donde no había recursos, hemos descubierto mucho talento que no sabíamos que teníamos. Porque has puesto en situaciones extremas, has puesto en una función comercial a alguien que no había trabajado nunca en comercial. Has puesto en situaciones de liderazgo a gente que no había tenido esa exposición. Y eso es lo que yo creo que tenemos que conseguir de forma consistente, aunque no haya una crisis. Que Recursos Humanos nos ayude a asignar bien, a identificar bien y ayudar a promover ese talento que existe en muchas situaciones, pero que no ha tenido la ocasión o no ha tenido la oportunidad de brillar cuando está dispuesto y tiene la capacidad de hacerlo. Hace tres años tuve la suerte de estar en vuestras oficinas de Bruselas. Sí. Fui a ver a Íñigo Capel, vuestro director de Recursos Humanos, para aprender de lo que estabais haciendo para la empresa en la que yo estaba antes. Y me impresionó muchísimo la cercanía de la función de Recursos Humanos con el negocio. Sí. Me impresionó mucho la claridad de que las personas son el centro de lo que hacéis, porque en un negocio hotelero tiene que serlo. Y me gustaría preguntarte por el futuro. O sea, si tuvieras a Íñigo aquí delante hoy, ¿qué le dirías para el futuro? ¿Qué es lo que esperas de Recursos Humanos en el futuro de Radisson? Pues fíjate, yo le diría que sigamos haciendo lo mismo, pero con solo un cambio, o un cambio a más, que es precisamente yo creo que todos, y es parte del trabajo de Recursos Humanos, todos los que tenemos gente reportando a nosotros, tenemos una obligación de desarrollar ese talento. Siempre en Recursos Humanos ha habido un debate entre la carrera es tu responsabilidad o es la responsabilidad de tu jefe. Y yo creo que cada vez más, y según vas creciendo, es la obligación del jefe. Es la obligación del responsable que tiene visión del talento. También, lógicamente, el empleado tiene su rol. Pero tenemos que evolucionar a empresas, ya posiciones de liderazgo, que valoremos mucho más la capacidad en la gente del desarrollo de talento. Porque al final, en nuestro negocio, en un momento determinado, igual tienes un punto más o un punto menos del gross operating profit del hotel. Pero la contribución de un director general o de cualquier manager que haya en la compañía, el desarrollo de talento, es lo más importante. Porque al final, eso es lo que va a hacer que el consumidor o que el dueño del hotel venga a nosotros y nos diga, oye, queremos un hotel contigo o queremos reservar con vosotros esta reunión o esta habitación. Una última pregunta, Fede. Yo he visto lo que, bueno, te conocí en Procter, vi cómo trabajabas allí. He conocido tu experiencia en NH, sé lo que estás haciendo en Radisson. A mí me gustaría preguntarte, en estos proyectos de transformación tan grande que has hecho, ¿qué es lo que más te ha divertido? Pues mira, lo que más siempre me ha divertido es la transformación en sí misma, pero es la motivación de esos equipos. Y no lo digo porque estamos hablando de recursos humanos, ¿no? O sea, si yo miro al final mis experiencias de Procter, Disney, NH, Radisson, cuando han pasado estos años, ¿qué es lo que queda? Queda la gente que has desarrollado, quedan los recuerdos de personas, quedan la gente que has ayudado, quedas la gente que igual en un momento determinado has tenido que ayudar a salir pero que han salido bien o que todo el mundo ha quedado... Te quedan personas. No me quedo si la participación de Fairey en el año, en abril-mayo del 98, pasó a 7.4, recuerdo histórico. Sí, sí, pero de eso te acuerdas tú. Quiero decir, pero al final es realmente esa creación de equipos, porque al final lo que mueve... Tú puedes llegar a un proyecto con toda la buena intención, con todo el conocimiento del mundo, con toda la energía, pero al final mover una compañía es una cuestión de miles de personas. Y al final lo que te crea es esa energía. O sea, la energía que existía o que fuiste capaz de crear o a la que fuiste capaz de colaborar y las personas que se han quedado en esas experiencias. Y al final asocias... Pasa lo mismo con los países. Cuando recuerdas... Cuando viviste en París o cuando viviste en Lisboa, cuando viviste en Estocolmo, al final lo asocias a personas. Se te olvidan muchas de las otras cosas y al final lo que te queda son las experiencias personales y cómo has logrado crecer como persona y ayudar a otros a crecer también como personas. Fede, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo hoy. Muchas gracias a vosotros. Y espero que nos veamos pronto de nuevo. Eso yo también. Muchas gracias a todos por participar en esta mesa de enclave de personas y enclave de líderes. Os esperamos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!